Ahora que voy yo Ahora que voy yo Ahora que voy yo Este güiro José Juan Caballero Y allá En los teclados, en el piano En el bajo, el señor Kenny González Y ahora En las tumbadoras El más chiquito El chiquitín Gilberto Caballero Y ahí En la batería Francisco Javier Caballero Y ahora Todos vamos repitiendo y cantando Vamos todos Vamos todos Vamos a ver Vamos Hola que tal mis amigos Les queremos saludar Les queremos saludar Les queremos saludar Les queremos saludar Hola que tal mis amigos 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 Les queremos saludar Les queremos saludar Les queremos saludar A Jesús soltero Yo lo quiero para acá Yo lo quiero para acá Todos amigos los de bellos Te invitamos a bailar Te invitamos a bailar Te invitamos a bailar Y ahora esto es algo de cumbia rock Cumbia rock Bueno y en este lugar Su cuchi cuchi Su arráncate sacate verde Su chavito pero sabroso Federico Caballero La Guayaba Zupimilipal Ahí lo va Ahí lo va Abajo Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Que tengan mucho éxito en su carrera Gracias a los plebeyos Gracias al público Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús soltero Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias